Destinado a lo profundo del infierno Soy llevado por caminos de la meta La querida La querida Niños pasan al mirado sonriendo No hay manera que despierte del tormento Almas lloran en el río de los muertos Niños pasan al mirado sonriendo No hay tiempo La querida 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 El dominador Mis fuerzas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!